Selena Gomez les cumplió un deseo a sus fanáticos después de cuatro años, pues recientemente la cantante confirmó el lanzamiento del tema Feel Me. Es un tema adicional de Rare, álbum que se estrenó en enero pasado. La cantante expresó en redes sociales que este sencillo fue pedido por su público en un concierto de la gira Revival Tour. Además, la canción tiene un poderoso mensaje, pues es dirigida a un ex amante en el cual se autocalifica como honesta y fiel durante la relación que es sin duda una letra muy profunda acompañada de un pegajoso ritmo. Los seguidores de Selena Gomez expresaron su agradecimiento, pues la cantante atiende sus peticiones y siempre está al pendiente de lo que sus seguidores desean. Y otra reina de la música que sorprendió y emocionó a sus seguidores es Lady Gaga, quien después de tres años de no lanzar una producción musical, ahora lo hace con su nueva canción Stupid Love, la cual estrenará este próximo 28 de febrero. Será a la medianoche de este viernes cuando la cantante dé a conocer este single que significa un adelanto de su disco LG 6. Nisa Buenrostro visitó el estudio de Whippy.tv Nisa Buenrostro visitó el estudio de Whippy.tv y nos habló de su propuesta musical, inspirada en llevar un mensaje sobre el amor en todas sus facetas. La cantante Tapatía también nos presentó su nuevo sencillo, Cuando no es amor es algo parecido. Esta canción habla en específico como de las relaciones en estos tiempos. Creo que se quedan a medias, es como un amor mal logrado, porque no es amor, no es amistad, no son novios, pero tampoco amigos. Entonces, ese limbo que está en medio le llamo algo parecido. No creas que me gusta mucho, de hecho no me agrada. Este sencillo es una invitación a que se abran al amor, a que no lo disfracen y que lo reciban, porque creo que es una de las cosas más bonitas que nos pueden pasar. Creo que en estos tiempos hay muchas relaciones que conozco que están justo en medio, que no se atreven a dar ese paso, a decir, ok, sí vamos a ser novios. Inclusive también a casarse, ¿no? Se van a vivir juntos, pero no son esposos, ¿no? Entonces es algo parecido, es lo que en estos tiempos pasa mucho. Nisa se presentará este 29 de febrero en el Espacio Comunitario Roma Verde, con un show completamente acústico en el que presentará sus éxitos como hechizo al lado de invitados especiales. Este show va a ser lindo porque es íntimo, creo que es el primero que tengo así. Van a estar otras mujeres muy talentosas como Loli Molina, como Leiden. Es acústico, estamos preparando algo bonito. Es la primera vez que voy a tocar algo parecido con público. Y bueno, a mí me encanta este tipo de show porque hay más momento de poder explicarle a tu público de dónde viene tal canción. Y es una manera en la que se puede conectar mejor, ¿no? Porque se identifican más y escuchan la historia y dicen, ok, sí, sí me pasó. El Hombre Invisible es una próxima película estadounidense de terror y ciencia ficción escrita y dirigida por Leigh Whannell que llega a los cines este próximo 28 de febrero. La película es protagonizada por Elizabeth Moss y Storm Raid y está basada en la novela del mismo nombre de H.G. Wells y precisamente es un remake libre del Hombre Invisible de 1933. La trama cuenta la vida de Cecilia, una mujer atrapada en una tóxica relación con Adrian Griffin, un rico y brillante científico que también resulta ser un sociópata manipulador. Cuando éste se quita la vida, deja a Cecilia una jugosa parte de su gran fortuna. El único requisito para recibir esta herencia es que ella no sea declarada como incapacitada mental. Y por fin llegará a las salas de cine mexicanas una cinta animada italiano-francesa dirigida por Lorenzo Matotti, basada en el libro infantil italiano The Very Famous Invasion of Sicily de Dino Busati. La famosa invasión de los osos en Sicilia narra la historia que durante un invierno gélido la comida de un grupo de osos que viven en Sicilia se termina y hacen hasta lo imposible para no morir de hambre a tal grado de atacar un pueblo. Pero no solo eso, el hijo del rey oso está secuestrado y harán todo lo posible por salvarlo de la tierra de los humanos. MGM confirmó que ya está desarrollando una tercera entrega de la franquicia Creed y será escrita por Novel Saj Bailin. Los detalles sobre la historia particular de esta nueva entrega no han sido revelados, pero continuará contando la vida de Adonis Creed interpretado por Michael D. Jordan, el hijo de Apollo Creed. También se desconoce si Ryan Googler o Stephen Cappell Jr. volverán para dirigir esta tercera parte o si se elegirá a otro talento para el puesto de dirección. Y para los que están ávidos de los detalles de la nueva película de The Batman, en esta ocasión la producción sorprendió a los fanáticos con una nueva fotografía, pero esta vez de un villano. Matt Reeves continúa con la filmación de Glasgow, Escocia y poco a poco aparecen nuevas imágenes filtradas del rodaje. La última corresponde a la víctima de un brutal asesinato, a manos del acertijo. Con esta imagen ya se confirmó la presencia de Paul Dano como el acertijo y la nueva foto desde el set podría mostrar a quien sería su primera víctima. Esta es una buena noticia para los amantes de 31 Minutos y sus cápsulas informativas, pues todas las temporadas de esta serie chilena podrán estar disponibles en la plataforma de streaming. Esto lo anunció su creador Álvaro Díaz, quien tiene el deseo de llevar todos los episodios de la producción al formato digital, aunque ya hubo un avance con la cuarta temporada que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales. Hasta ahora la cuarta y última temporada del noticiero de Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque, emitida en 2014, se encuentra en Netflix con 12 capítulos grabados en calidad HD. Netflix adquirió los derechos de transmisión internacional de la nueva serie australiana Stateless, que es producida por la australiana Broadcasting Corporation y que cuenta como protagonista con Cate Blanchett. La serie de seis episodios fue presentada durante el segmento dedicado a las series de Berlinale previo a su estreno el primero de marzo a través de la señal australiana. Su llegada a la famosa plataforma de streaming se hará en algún punto del 2020. La historia trata de cuatro desconocidos en un centro de detención de inmigrantes en el desierto australiano, una azafata de una aerolina que escapa de un culto suburbano, una refugiada afgana que huye de las persecuciones, un joven padre australiano que escapa de un empleo sin salida y un burócrata atrapado en un escándalo nacional. Estos cuatro personajes se cruzan en el centro donde están al borde de la locura donde forman conexiones entre sí. Después de un par de exitosas temporadas, La Casa de las Flores terminará su historia en su tercera entrega. Esta información fue confirmada por Netflix. La serie creada por Manolo Caro resonó entre la audiencia, sobre todo en su primera parte cuando conocimos a la familia de la mora y su peculiar negocio que era parte de su identidad. Desde hace tiempo el servicio de streaming renovó para su segunda y tercera entrega y ahora reveló la sinopsis de la entrega final mencionando que en el final se contestarán las preguntas en torno a la familia de la mora, el destino de Paulina tras la tragedia al concluir la temporada 2 y también se resolverá mientras conocemos un poco más sobre su infancia. Para la edición número 52 de La Mole en México, Goku y los Guerreros Z llegarán con todo su ki en un evento especial que iniciará a partir del 14 de marzo y estará en el salón principal, el cual contará con actividades para todos los fanáticos. Vamos a tener desde venta de productos, obviamente todos los del grupo de juguetes, pan presto, coleccionables, playeras, gorras, etc. Pero va a haber diferentes actividades como juego de cartas, el gaming, zona de gaming, trivia challenge, va a haber foto oportunities, green screens, o sea es para que vaya toda la familia, para que pase un súper buen rato a los fans que les encanta. En Whippy.tv te damos a conocer el primer tráiler del nuevo juego de Samurai Jack. Samurai Jack Battle Through Time tomará lugar justo antes de la batalla final de Jack y el demonio Aku, el cual atrapará al Samurai en diferentes líneas del tiempo a través de la historia de la humanidad. Es ahí donde nosotros como jugadores tomaremos el mando del Samurai para superar cada nivel a través de varias eras hasta derrotar a Aku. El juego es un trabajo en conjunto por varios de los desarrolladores de la serie original. Por una parte, el guión del título será escrito por Derek Batchman, quien fue el escritor de la serie original. El arte del juego mantiene el estilo tradicional de la serie hecho por Jenny Taratowski. Aún no está confirmada la fecha de lanzamiento del nuevo juego. Sin embargo, junto con el tráiler se liberaron una serie de imágenes bastante emocionantes. El próximo 25 de abril se estrena la segunda mitad del anime Sword Art Online Alicization War of the Underworld a través de múltiples plataformas japonesas. Adicionalmente, el 11 de abril se emitirá un episodio especial y el 18 de abril un episodio recopilatorio del primer arco. El anime está adaptando el arco Alicization y cubre los volúmenes 9 a 18 de las novelas originales de Reiki Kawahara. Los dos primeros arcos se emitieron de octubre a marzo del 2018 bajo el título de Reflection. Se calcula que este especial llegue a Occidente en algún momento del mes de mayo. La historia continúa en Resident Evil 3 Remake, una producción que comenzó su desarrollo antes de que se comercializara la versión de la segunda entrega y que se presentara a uno de los enemigos más terroríficos de la franquicia, el gigantesco Nemesis. Aunque el juego no llegará a las tiendas hasta dentro de unos meses, los que quieren abrir boca podrán hacerse con algunos de los artículos que Nobskull acaba de anunciar. Se trata de un conjunto de tazas y gorras inspiradas en Resident Evil 3 que se pueden adquirir a través de la página web. No solo están disponibles para los usuarios de Norteamérica, sino que también se hacen envíos a los demás territorios del planeta. Resident Evil 3 Remake saldrá a la venta el 3 de abril en Xbox One, PlayStation 4 y PC. El título vendrá en varias ediciones, entre otras una edición coleccionista exclusiva de Game.